Estuve caminando en Sabana Grande junto a quien sin duda será el próximo alcalde de esta gran ciudad, Marquito Valentín. Marquito es un líder joven, con capacidad probada y totalmente comprometido con la gente. Marquito, tanto tú como la gente de Sabana Grande cuentan con mi apoyo como selador por acumulación. He vivido con afecto y con cariño el agradecimiento de este su servidor, Marquito Valentín, por la oportunidad que me permite al llegar ante ustedes a tan solo 43 días para un evento crucial en la historia del pueblo de Sabana Grande. Y me acompaña también un ser humano extraordinario, un joven que tuvo el privilegio de ser senador por San Juan y que ahora aspira a ser senador por acumulación. Así que yo paso para ese saludo al amigo Ramón Luis Nieves. Saludos a todos y a todas. Saludos a la gente de Sabana Grande. Yo vengo aquí en primer lugar a apoyar firmemente a Marquito y a decirle a la gente sobre la importancia de la primaria del 9 de agosto. Les pido a todos que salgan a votar el 9 de agosto y que voten por Marquito para que sea el próximo alcalde de Sabana Grande. De mi parte, mi nombre es Ramón Luis Nieves y estoy aspirando al Senado por acumulación. Bueno, vine no a buscar apoyo para mi candidatura, vine a decirle a la gente de Sabana Grande que estoy aquí para dar la batalla junto a Marquito y para apoyar al municipio de Sabana Grande para echar para adelante como yo estoy seguro que Marquito lo va a lograr. Así que muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Ramón Luis Nieves y soy el número 10 en la papeleta del Senado por acumulación. Y aquí los dejo con el próximo alcalde de Sabana Grande, Marquito. Muchas gracias Ramón Luis, muchas gracias.